Este es Romeo del año pasado. No es el que me escupió. Este es nuevo, así, y aquel es pesado. Me creo que fue pesado el Picasso. Estos son los de este año. Este año es nuevo este. El camello es pesado. Y nosotros somos Javier, Pablo, Jesús y yo. Y gracias. Esperemos.